Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde adentro él les responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Esto es Palabra del Señor. Hay evangelios que son muy claritos y que nos dicen las cosas de una manera tan evidente. Jesús siempre recurre a estas imágenes, estas parábolas que nos hablan de alguna manera de situaciones que él mismo va creando para hacernos entender aquello que nos quiere dar a entender. Y este texto que leemos recién, del Evangelio de Lucas, nos habla de este hombre que ya está acostado y que le vienen a golpear la puerta. Y le dice, no, ya estamos acostados. Uno piensa, bueno, basta levantarse. Pero bueno, las comodidades en una vivienda precaria en tiempos de Jesús no son seguramente las mismas con las que nosotros hoy podemos quizás disfrutar, obviamente porque no era tan fácil encender una luz para poder iluminar el hogar, etc. Y por lo tanto lo rechaza. Pero Jesús le dice, bueno, pero si insiste, ¿verdad? A la larga va a responder a ese pedido. Dice, bueno, cuánto más Dios, ¿verdad? Cuando nosotros de alguna manera insistimos también, volvemos a golpear a la puerta una y otra vez para pedirle en definitiva, bueno, aquello que necesitamos, aquello que de alguna manera traemos en el corazón. Jesús pone este ejemplo también. Si alguno de ustedes que es padre le daría una serpiente a su hijo cuando le pide un pescado o si le pide un huevo le dará un escorpión. La respuesta es obviamente que no, ¿verdad? Bueno, dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más, ¿verdad? Dios les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Es decir, Dios le dará aquello que es lo mejor que les puede dar, que es en definitiva esa presencia, ¿verdad? Esa presencia de su Espíritu, esa presencia real del Espíritu de Dios que habita el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que pedirlo, tenemos que insistir. Cuando nos sentimos alejados, cuando sentimos que nuestra fe se ha ido enfriando, cuando sentimos que hay cosas que, bueno, que han ido ocupando nuestro corazón y que no son cosas que vienen de Dios, son cosas que por el contrario nos han ido alejando del Señor, nos han ido como, bueno, haciendo que nuestro corazón hoy esté caminando por otros derroteros distintos a aquellos por los cuales Dios nos invita, insistamos en nuestra oración. Pidámosle a Dios volver a Él. Mucha gente tiene esa nostalgia de haber vivido momentos de su vida donde sintió que estaba como mucho más conectada, podríamos decir, con el Señor. Y añora, ¿verdad? Ese tiempo en que sintió que, bueno, que tenía una oración más constante, que le era más fácil, ¿verdad? Poner su vida delante de Dios, que, bueno, que de alguna manera sentía que vivía esa presencia de Dios como más cercana. Y reconoce que se ha ido enfriando, que se ha ido alejando. Yo siempre les digo, bueno, insistan en la oración, pidan, pidan con insistencia, ¿verdad? Porque si uno pide, si uno realmente siente esa necesidad y la pone delante de Dios, Dios no nos va a dejar sin respuesta, ¿verdad? Dios no nos va a dejar simplemente con ese deseo de vivir en comunión con Él, no va a dejar de satisfacer ese deseo, sino que nos va a conceder esa cercanía, esa presencia, en definitiva, ese Espíritu Santo para que nos habite, para que esté dentro de nosotros, para que nos haga sentir siempre ese fuego, ¿verdad? El Espíritu, que es el que nos lleva, en definitiva, entonces, al encuentro con Dios. Que el Señor nos haga tomar en serio nuestra fe, nos haga ser conscientes de esa necesidad, de ese deseo que tenemos de vivir nuestra vida de cara a Dios. Y que, bueno, cuando sentimos que nos falta, podamos golpear con insistencia, porque sabemos que al que golpea, se le abre, ¿verdad? Y al que llama, ¿verdad? El Señor está dispuesto siempre a abrirle la puerta para poder estar con Él, para poder, en definitiva, vivir la vida junto a Él. Que así sea.